Presentada en el año 2017 en el Auto Show de Shanghai, Jack eligió el Salón del Automodel de Bogotá para lanzar oficialmente en Colombia su nueva S7, una camioneta de lujo con capacidad para 7 pasajeros que llega en dos versiones, Prime y Supreme. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación haremos una revisión a esta interesante SUV que ya está disponible en Colombia. Estéticamente es un SUV muy atractivo, en el frente se destaca la nueva parrilla hexagonal que se ha venido implementando en la nueva línea de modelos de la marca china, que se une a unos faros con luz de circulación diurna LED y las exploradoras. La versión más equipada, la Superb, incluye faros LED. En general vemos una camioneta con pocos ángulos rectos y más bien llama la atención unas líneas modernas que fueron desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad y tecnología en el Centro de Investigación y Desarrollo de Jack en Japón. Lateralmente se destaca una figura estilizada que hace juego con los rines bitono de 18 pulgadas de aleación ligera para las dos versiones, con llantas en dimensiones 235-60 rim 18, equipa una antena tipo tiburón y barras de techo metalizadas. La nueva Jack S7 con capacidad para 7 pasajeros mide 4.79 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.76 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.75 metros. Pesa 1.865 kilos ofreciendo un muy buen espacio interior. Atrás vemos una camioneta con un diseño muy original y diferente, encontramos un spoiler deportivo con tercer stop, los stops son en LED y algo que me llama la atención y hemos visto en algunas camionetas últimamente es que al abrir la compuerta las luces se van con ella, eso nos da la posibilidad de tener un acceso mucho más amplio al baúl para guardar objetos voluminosos, tenemos un espacio donde guardar el cubre equipaje y donde guardar algunos objetos ocultos. La llanta repuesto está por debajo del vehículo. al interior encontramos una camioneta con gran nivel de acabados, muy elegante y confortable, al tacto se notan la calidad de los materiales, tenemos plásticos blandos por toda la cabina con costuras, incluso cojinería, en cuero, tenemos un volante deportivo que se puede regular solo en altura, me llama la atención el diseño de las rejillas del aire acondicionado, este reloj análogo en el centro y las dos pantallas digitales, la del centro de entretenimiento que es de 10 pulgadas y la del cuadro de instrumentos que se puede configurar en tres temas que también es completamente digital. En el centro de entretenimiento podemos conectar dispositivos mediante Bluetooth, la interfaz EasyLink ofrece diferentes funciones y está conectada a ocho parlantes, trae botón de encendido, aire acondicionado de doble zona, sistema de apertura de puertas por proximidad, cámara de reversa, sensores de parqueo adelante y atrás y el freno de parqueo es eléctrico entre otros elementos. Los gadgets tecnológicos y de equipamiento que vemos en la nueva S7 solo se encuentran en camionetas del segmento premium, por ejemplo la versión más equipada la Superb, además incluye cámara de 360 grados, nueve parlantes y un subwoofer Harman Kardon, cargador inalámbrico para celular, asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, el del conductor con función de memoria y masaje, la tapa del baúl es eléctrica, los espejos retrovisores traen sistema automático de ajuste en reversa y además el techo es doble panorámico. En cuanto a seguridad, la nueva Jack S7 cuenta con 6 airbags, la estructura es de deformación programada compuesta por 74% de acero de ultra alta resistencia, equipa frenos ABS con EBD, asistente de arranque en descenso y en pendiente, sistema de control de estabilidad electrónica, iluminación en curva y en su versión más equipada Superb incorpora frenado automático de emergencia y sistema de alerta de punto ciego. Esta nueva camioneta con capacidad para 7 pasajeros cuenta con un motor de 2 litros turbo cargado y de emisiones Euro 5, que desarrolla 188 caballos de potencia y 296 Nm de torque, acoplado a una caja automática DCT de doble embrague, además de contar con dirección asistida electrónicamente y frenos hidráulicos con discos en las 4 ruedas. Seguridad, conectividad, espacio, lujo y potencia son algunas de las características que hacen de esta SUV una nueva opción en el segmento intermedio de las camionetas con capacidad para 7 pasajeros, además de contar con una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros. Así, la nueva Jack S7 llega a competir con camionetas del segmento premium en Colombia y seguramente llamará la atención de muchos compradores. Recordemos que logró 5 estrellas en las pruebas de choque de Cien Cap y se lanzará en dos versiones desde 96 millones 990 mil pesos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!